No es para pruebas, sino para pruebas de vida, para todo. Sin embargo, yo pienso que están claros que va a estar dos módulos de virología, pero dos módulos, dos módulos, por ejemplo, de virología, también. ¿Lo mismo que hongo? Es imposible, ¿verdad? O sea, la verdad es que hizo un pequeño compenso de lo que estamos haciendo. O dos virus, dos virus por los diapos. Estuvo en miles de miles de virus y pudimos lanzar miles de cosas. Lo mismo que pasa en lo que no se ha querido y nunca ha impuesto nada a hongo. Pero quiero que se concentren en lo que yo les voy a decir para que refuercen esa parte y lo otro que sea cultura general y posgrado, nos encontramos por allá en algún momento de la vida y nos encontramos y hacemos un poquito de vícones de génesis, de todos los hongos específicos. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero de ustedes? Voy a hablar de esto. Ya. Es que ustedes aprendan que existe una serie de cuadros como el de microtoxicosis, que lo tienen que saber, microtoxicosis, que lo tienen que saber, su cultura, cuál es el de microtoxicosis entre microtoxicosis. Y microtoxicosis, el microtoxicismo es comer un hongo venenoso, un macronomiceto. A diferencia de un cuadro de microtoxicosis, es comer un alimento contaminado. ¿Cuál es microtoxicosis? Microtoxicosis. Otro dato importante es el de una edición. ¿No se recuerdan? ¿Cuál es la relación de 1 a 10? Es decir, aquí hay 100, perdón, hay 100 afuera, aquí hay 1.000, el síndrome de edificio enfermo, lo más probable. Ojo, la especie es importante. O sea, es diferente que hay un ejercicio que hay un ejercicio, que hay un ejercicio. ¿Bien? ¿Rosa? Señor, dígame. ¿El síndrome del edificio enfermo se le llama el clínico que le da al paciente o al lugar? El síndrome del edificio enfermo es un conjunto de factores que siguen dentro de un edificio para que se exprese en un problema de salud. Es decir, el espíritu, que va desde... Es decir, el espíritu que empieza a picar la piel, me duele la cabeza. Ojo, asma, renite, se nos murió. Como yo cuando aprendí, micología y en el hacho con la nitra, de repente nos llegó una marcha de... Una chanchería, ¿te acordás que te conté, Anita? Una chanchería. Y yo, lleno del perfil fumigado. Y me dicen, pucha, se acaban de morir los pacientes. No salió la tele, por supuesto. Y yo dije, no, tenemos que tener esta cosa. Yo lo que hacía, la placa abierta. Desde 1900 que no funcionó esto. Está obsoleto, ¿eh? Y ahí aparece un equipo, el pobre profesor se comprobó cerca de Yorta, que más no puede ver un equipo, que lo tenemos casi botado allá, pero funciona y es un método reproducible. Importantísimo chiquillos que tengan el concepto de que lo que hagan sea reproducible, que lo hacen todavía las chiquillas acá o los chiquillos acá, y el mismo valor les dé, o semejante. No puede ser que la placa sale 100 OFC y este 3000. Hay algo raro. Para eso método con histórico de calidad es importante, ¿ok? ¿Qué otro dato me interesaría recordar? Nos ahogamos a los signos, que eran cuatro diapositivas. Ah, con micotas, quito micotas, así con micotas, ahí... Esas cuatro ya las pasamos en un semestre. Esas cuatro. Se las pasamos en un frasillo, ¿verdad? Pero lo importante, que quiero que se recuerden, es que 5 micotas tiene como característica los bombos que son conifas acertadas, científicas o verdaderas, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Ceptado? ¿Cuándo presentan septo? No presentan jamás septo en un cultivo. Perdón, en un tejido. Jamás. ¿Dónde presentan septo? En un cultivo, perdón, en viejo. Adulto, mayor. O sea, dos semanas, ahí vamos a presentar septo. ¿Ok? El cultivo puede presentar septo. El cultivo puede presentar septo. El más viejo. El tipo que no presenta septo. Después, cuando va a ser un poco de semana, empieza a presentar septo. ¿Ok? Va a ser rico. ¿Recuerda la importancia? ¿De acuerdo? Usted conoce a Felipe... Felipe... El otro... El otro... El otro... Recuerde, el más sexuado de los mongos son los más inteligentes. Y a... Felipe. Felipe... Felipe lo tiene que atornar acá como el puerto, ¿verdad? Desesperando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y... No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Bien, bien, bien. Estos grupos, los vacíos de mi seta o vacíos de mi cota, ¿saben qué? La característica es que, en las formas así la mentofa, la Glam connection o conexión en síbula, o corchete o gram, o como se quiera. ¿Ya? ¿Estamos? Y eso la aumenta la variabilidad cinética. Corchete. Corchete. ¿Qué más por síbula? Una variabilidad otra. Y eso, por ahí puede pasar núcleos. Claro. El núcleo... Con... Con mipas... ¿Ese está? Sí, sí. Felipe. Escúchame. Los hongos en general pueden formar... Todas las mediciones pueden formar hongos filamentosos y hongos deodoriformes. En el caso de los 15 de los misetes que son móviles, ¿se acuerdan? Sí. Esos presentan solamente ifa aceptada, no presentan formada deodoriformes. En el caso de los hongos, los sigo misetes de interés clínico son solamente filamentosos, aceptados. Los sigo misetes. Los vasco misetes, la candiálica, la cerquil, los dermatóxicos, pueden haber levadura y hongos filamentosos. Los vacíos de misetes, también. Levadura y hongos filamentosos. ¿Hongos filamentosos tienen? ¿Hongos filamentosos tienen? ¿Hongos filamentosos? No, no. Básicamente, los hongos filamentosos... Es más difícil. Sí, porque... Pero podría... Cuando son el pseudoífano alguna, podría... Podría... Pero yo no la he visto. Ya. Lo que yo he visto es la fíbula de hongos filamentosos. Ya. Pero hay vacíos misetes de madura. Cristocococos. Por lo todo de la... De vanomíces, fa... Ah, mire, 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 mire. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Qué otra característica que tengo que recuerden? Los hongos hematócitos. Yo no sé. En clínicas no se puede preguntar, no sé, por la macroponía o la microponía. ¿Qué vamos a preguntar en la prueba? Perdón. En la vida, en la vida, en la vida. El diálogo es el diálogo. En la vida. Epidemiología. Antropofílico, geofílico, fosfílico. Germont. Ya te estás escuchando. Fosfílico alguno, eh. Cami. Cami. ¿Cuál es más frecuente? Dime y repite. Ruro, por favor, cuando el bufilo no me suena ruro. Bajón, bajón. Ya habíamos visto el pepe. Antropofílico. Antropofílico, el rubro. El rubro, es más frecuente. Geofílico, señorita, que me acaba de mirar. Geofílico, usted. Listo, estamos al otro lado. Recuérdense de eso. Epidoposito, antropofílico, también es... Antropofílico. ¿Está claro? Característica de hongo... Bueno, porque me ponen la verdad... Un hongo negro, me matan. Yo... Un hongo negro, un demacio, cuya estructura... que nos quedó... Jacob, ¿no? ¿Tu nombre es? Juan Pablo, para abajo... Porque yo... Yo le dije que me... Pero yo me quedé a nadie del porqué. Yo no le he nombrado. Claro. Eh... Juanjo, eh... Los hongos negros tienen una característica que presenta una estructura... que se denomina... Melamina. No melamina, por si acaso. ¿Cómo estaban diciendo el otro lado? Melamina. Melamina, que es un pigmento... El cual tiene funciones de tipo antioxidante... Y los protege de la luz ultravioleta... Los hongos... Y en el caso de los seres humanos... Es un antioxidante... Los desciende del ataque de los micrófobos. ¿Se recuerdo? Favocita... Y los tratan de oxida... Y este es un antioxidante. Hongo negro... Característica... Verde... Oliva... O negro... Por el... Anverso... Y negro... Por el reverso. ¿Ya? En cambio... Hay unos hongos negros... Por el anverso... Y... Transparente por el reverso... No es un hongo fenomenal... No es un hongo fenomenal... No es un hongo fenomenal... ¿Está claro? Es un hongo fenomenal... ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Cierta característica... Importante que quiero recuerden... Que recuerden... En los hematócitos... Ya han clarito que... Esta epidemiología... En laboratorio... Si o si... Se tienen que recordar... De las características... Macro y micro... En las macro... Si no es justo... No es como las bacterias... Que están específicas... O sea... Los hongo van desde aquí... Hasta allá... Lo único que les pediría... Que ustedes... No me inventen... Si yo veo una cosa algodonosa... Aquí... Todo... Tiene que ver... Lo mismo... O semejante... En lo que yo les voy a mostrar... O sea... Si vemos... Veemos... Una colonia algodonosa... Blanca... Es lo que yo veo... Y es lo que quiero que me escriban... Independiente... Que salga un metagrofite... Allá... En la microscopía... Porque hay formas... De... De... Alcotonosa... Alcotonosa... Que son metagrofite... La metagrofite... Y para eso está... Macroscopía... Y microscopía... Nosotros... En la prueba práctica... Nos vamos a pasar... Una... Una colonia... Y una... Microscopía... Y que... Yo lo único que les voy a ver... Es que sean benélicos... Los que están viendo... Doctor... Por ejemplo... Usted me va a pasar... Eh... Ya... La macroscopía... Y yo lo voy a ver... En la microscopía... Al ladito está... ¿Cerdad? ¿Con la combinación relacionada... No... No... No, pues... Tengo un solo... Entre el día a día... Se notaron... Es un instrumento relacionado... Entre la macroscopía... Sí... Si... O sea... Y aquí... ...se entiende que... Ya... No... 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 No grabé... No grabé... No grabé... No... Claro. Es lo que han visto. Macrocopía. Macrocopía, pero la profesora le va a costar algunas cosas, por lo que no quería. Macrocopía, recuerden, las diapositivas que yo les pasé son suficientes, son tan prácticas para que ustedes recuerden. O sea, yo insisto, ahí yo no me puedo... Ah, es que nunca vi. La clase que yo les pasé y vi nada de acá es suficiente para que ustedes nunca hayan visto vivo lo reconozcan. Por lo menos estos tres, ¿estamos claros? Entonces, solo para incluir, tricópito, presenta macroporías entre algodonosas, adranulares, polvorientas, floculadas también podemos escuchar. La colonia, que sería como granular gruesa, la orina floculada, que es un grumo, coágulo, así se ve. Lo mismo acá, en la macrocopía. Claro, cosas difíciles, no hayan visto, no me importa. Pero por si no, no pueden picharlas. ¿Y cuando no les mostré? No, 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 vamos a mostrar cosas que nunca hayan visto. O sea, que nunca hayan visto, imposible. Pero la verdad es que si es lo que tú hiciste, la fotografía es de los bastantes, mejor que los contigos que tenemos. Por eso yo la pregunta... Yo... Si hubieran, si hubieran microscopía, que no se ha sido perfecta, acá dentro de las cosas que vivimos, mi microscopía que tampoco hemos visto nunca, porque ustedes también. ¿Está capaz de poner los contarios listos a un grado de... Con las fotos, se les puede decir que no. O sea, nos levantamos dos horas... De seis a doce. y puntea uva. Nada más. Entonces, chikofiton puede presentar colonias diversas macroscopicamente, y la microscopía, en general lo importante son las formas de las microponías, que pueden ser redondas o piriformes. Y en el caso de mentacrofite, no se quería y nunca lo encontrará. Y, bueno, si hay una dificultad, aunque sea con toda la luz de un rubro, esto es macroscopiclo. Y si ustedes aún quieren, dudan, ¿qué prueba le podríamos hacer? Curaza. Metacrofite, curia positiva. Cuidado, hasta los nueve días tiene que ser, puede demorarse hasta nueve días para hacer curia. Por supuesto. La Camila hace una pregunta. ¿Hifatoroloide es lo mismo que hifatoroloide? No. La hifatoroloide es una hifa en la cual tiene la pared que genera un estilo culebra, un estilo... ¿Perdón? Pero no necesariamente, porque algunos hongos pueden presentar mi fosteroloide. Pero no hacen diagnósticos. ¿Ya? En una muestra de micosis superficial, sí nos ayudaría para decirte lo más probable que hay una cifúngico. ¿Estamos? ¿Pueden presentar de alguna manera? Sí. ¿Hacen diagnósticos? No. ¿Hacen diagnósticos? ¿Hacen diagnósticos? Fantástico. Dependiendo de la especie, de seis a doce centros, pulsifuad, mecanismos, equilibraciones, hifas, en forma de caña, no hubo. Jirson, lo mismo. Puedes escuchar, pero el matrocopio, el matrocopio, con un borde rojo, eventualmente, y de tres a seis centros, no más. Y la matrocopia, en general, de Jirson, es más granulada. No es granulada. La otra, más bellosa. Bellosa, un fondo medio amarillento, etc. ¿Te parece? No. Sí. Directo micológico. Ojo, para que no me estoy clarito. El directo micológico es de la muerte clínica. Llega el paciente, me sacan la humita, la mata, se la matan a ustedes, lo cultivamos, acabamos. Caguachi, más tinta parque, y vemos la ifa, podemos ver ifas aceptadas, ifas aceptadas, oscuras, podríamos encontrar, podríamos encontrar ifas aceptadas, muy extensamente, pero podríamos encontrar. Podríamos encontrar levaduras, aisladas. Podríamos encontrar pseudo-ifas. La profesora Patricia las informa como elementos levaduriformes. Yo les doy los cheosferos. O que digan levaduras aisladas, pseudo-ifas, o elementos levaduriformes, que yo me entiendo. Y en el tórax, recuerden, en el tórax, un paciente VIH en la cara, o en un niño, podríamos encontrar levaduras ovales, vitaminas vacivas, y filamentos corto y codos, sugerentes de la anestesia. ¿Se acuerdan? Con la anestesia, ese pez. No es fúrpo, porque el fúrpo no es la más secuencia. ¿Está claro? ¿Podríamos encontrar una cabeza esterginal? ¿Y con hídeo? No. Sí. ¿Dónde? En muestras clínicas, el patrón, el pie, o nicomicosis, jamás. Excepto, en sitios, pulmón, celos, nasales, paranasales, hemoigales, donde están expuestos a gran cantidad de oxígeno y con espacios. Ahí eventualmente podríamos. Pero en una muestra de piel, que yo me encuentro, en una nicosis, que encontramos ahí, cabeza perdida, no se los voy a colocar, jamás porque, pero hay, yo he visto, artefactos que parecen macrocomendios. Cuidado. ¿Ya? Estas son las estructuras que podríamos encontrar en el directo micológico de la muestra clínica. ¿Y la hija? Perfecto. Mi hija, Toruloides también. Muy bien. Marguerite, estáis acá. Ayudada. Qué bueno. ¿Están ya bien, chiquillos? Sí. Sí. Tintococococ. ¿Es importante el tintococococ? Sí. Sí. ¿En qué tipo de pacientes podríamos encontrar tintocococ? Tintocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Eso sí, cuidado, que el clínico podría decir, ¿sabes qué?, pero la probabilidad de que sea el neutro topo, en general, de un litro safra requida, es alta. El médico te dice, encarillate, la mujer, encarillate, así te lo haces. Tampoco puede ser, pero también tú tienes que ser, puede ser lo duro también, de varios vicios, después de los vicios, fácil, pueden ser todas estas cosas. ¿Qué yo haría, aparte del, este es un tip para ustedes, que yo haría una urea? Un medio de una urea crístense, el líquido safra requidio, que el tococo, en general, puede inclusive formar, hidrolizar la urea más rápido que el cultivo. ¿Ya? Es un tip para ustedes cuando les llegue. ¿Qué otra prueba les podría ayudar? Porque la ciencia y la de la tristecina no es tan buena, ¿verdad profesor? Yo, o sea, yo me juraba el capísimo y, bueno, valía, en algún momento, menos como valía. ¿Por qué?, porque me salió una muestra, y yo juraba que no era, y era, ¿se acuerdan? A mí me habría muestra conmigo, porque había visto como 60 diarias en Brasil, y que yo, a mí me dio Peter, Llega una, y no tenía el piquito de pollo que le hablaste, pues ni siquiera, le quedaba conmigo. Ojo, es importante cuando el paciente está en controlamiento. Pacientes que están en controlamiento, su sed ecuático. Por eso, ¿qué es lo que deben hacer? Ustedes tienen claro, controles positivos, controles negativos, siempre a la mano, en paralelo. Veo el negativo, veo el positivo, y no es bueno hecho. Esa es una metodología para ayudarles. Sí, pero hay una manera que uno tiene que ser capaz de, de alguna manera, ayudar al clínico a dar una respuesta real. Pero ahí es donde vale lo que significa improbable. Y yo, siempre cuando estén viendo algo microscopicamente, digan, podría ser un monococo, podría ser un criptococo, podría ser, y no se le vendría al mismo tiempo, pero también podría ser esto, esto es lo que dice el criptococo. Pero, 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 en microscopía, nunca digan con un cien por ciento que podría ser algo así, porque, si escupen para el cielo, les cae encima. Y es así, ¿ya? Entonces, uno cura que microscopicamente es capaz de manejar la situación, y microscopicamente no se maneja. Ahí es donde uno siempre pone el probable crédito. Exacto. Y si te lo obligan a escribir, o algo por el estilo, también es una nota probable. Probable. O sea, si no, nunca va a quedar mal. Porque microscopicamente no pueden dar con seguridad, piensan bien. Exacto. ¿Entendieron? Eso es lo que dicen las dos historias. Es vital, yo creo para todo. Entonces, lo que hacemos en las clínicas, es que no es criptococo. Probablemente es criptococo. Desde que llevo, a estos años, insisto, yo te veía cincuenta de criptocococos positivos por dios. Porque ayer en la escuela publicitiva tenía, o sea, cada chiquillo, cada chiquilla, jugando ahí con VIH, con quimioterapia. O sea, lleno de criptocococos. Y se encuentra diario. O sea, no sé. Nuestro mes ya está, pero... Llego atrás, me caigo. O sea, y lo bueno es que, yo les digo, aprendan de ser mejores. Una se basonea, pero dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mejoro. Mejoro cuantos de diario. ¿Ya? Yo tenía una cepa positiva o no? ¿No? ¿Cepa que me hacía? ¿Denejo tu? Ah, ya. Y ahora, tú ves la otra. Sí. Es una levadura, por lo menos. Y veo una cápsula muy pequeñita. No se nos recordamos de ese tema. Y... Mejora. Esa es la mejora continua. Es muy importante. Que todos los errores nos hagas por aquí. En general, les he hablado de todo lo que ha salido las preguntas. Eh... Hemos tocado sumeramente lo que es... Lo que va a salir en la parte práctica. Espero que les diga. Realmente bien. Que les gusten los hombros, los hombros, los hombros, los hombros son los... gallos más simpáticos que hay en este mundo. Nos han dado de comer muchas veces. He participado en congresos gracias a esto. Me impulso. Así que creo que... De lo que es que es un hombros. Digo... No me voy a meter con energía en ese... Porque nos mandaría. O sea... Helmut me dijera. Helmut. ¿Qué tipo de congres... ¿Con quién de quién se extiende... Eh... Micrófono Caen? ¿Qué? 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 O sea... No está fácil. Así que estas las dejamos como postura general para ustedes. Eh... Que está importante que evidencien. Recuerden. Tienen las frases. Las frases son... Igual un elemento que... Que le pasa que... Yo... A través de la profesora o de Wally... Les voy a regalar... El Kuzman. Que es un libro de... 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 y cuando hablamos que tenemos las dos formas, sexuada y asexuada, es la forma perfecta, la forma IS, sin embargo, cambia alguien, no tenemos la forma, tenemos solamente la forma asexuada, entonces, IS, right, ¿es claro o no? ¿O lo están cometiendo mal? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que pensó usted ahí? ¿Estamos? Gracias por el encuentro de la sentencia, disculpa de haber llegado a ustedes también. No, porque es lo que hice yo con todo un grupo, cuesta... ¿Y de qué...? Después que me caí, ¿no? ¿Cómo viste cuando me metiste? No, porque deberíamos que no nos diga el día, ¿no? ¿Y aquí está, más vea? ¿Y cuando está...? ¿No hay que hacer el grupo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú muertos? ¿Los que hablan? 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 No, porque lo otro yo lo dije, la dermatomicosis no lo presentó a ninguno, a ningún grupo. Sí, yo lo fui antes. Hasta ahí, no era... El Chol... El Chol Lennin no lo gozó. No, pero tampoco... ¡Ah! Ahí quedó. ¡Chol Lennin! Solo lo que... Lo importante es que... Chol Lennin no forma... IFA. No estoy hablando. No forma microconidos ni matroconidos. Solo tiene estructuras que... Son una modificación de la IFA, que se transforman en una IFA en forma de candelabro. ¿Estamos? ¿Qué es candelabro? ¿O de asas de alce? ¿El pelado? Ese, ese es el manco. ¿Cómo vamos a ordenar? Ese es... El ágil con el candelabro, o el asas de alce. ¿Ya? Esa es la IFA. ¿Dónde escuchamos Chikovsky y Chol Lennin? Valdivia. Siempre lo habíamos visto. Valdivia. ¿Valdivia? ¿Por qué hay Valdiviano? ¿O por qué hay...? Colón. ¿De dónde? Alemania. Alemania. Entonces, en Alemania hay... En Europa, básicamente. ¿Ya? No es tan enfocada a España, por ejemplo, ni tan sensacional como Rusia, sino que acá, en el centro. Alemania, Holanda. ¿Estamos claros? Eso era lo que yo les quería decir. ¿Estamos chiquillos? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!